Esta tarde nos encontramos con el Magíster Alberto Agapito Aburto, quien nos complace en tenerlo en nuestra institución educativa Apóstol San Pedro de Mala. Sí, es un honor estar con usted y poder realizarle unas preguntas sobre su grandioso trabajo que tiene. Y vamos a iniciar. ¿Qué significa para usted ser maleño? Ser maleño para mí es un gran orgullo. Mis ancestros son netamente maleños y a todos los lugares que yo he tenido la oportunidad de viajar, en el extranjero y aquí en Perú, siempre he dejado en alto a mi pueblo. Siempre he dicho, soy maleño, de un pueblo que muchas veces no aparece en el mapa y es así. Me preguntan, ¿y dónde es eso? Bueno, la provincia de Cañete y el distrito de Mala. Y por eso soy muy orgulloso y me siento muy complacido de que me inviten a esta muestra. Agradezco mucho porque siempre quise mostrar mi arte y mi pueblo. Claro, usted es maleño cien por ciento, ¿no? Sus padres son maleños y usted también. Muy bien. A ver, ¿qué recuerdos tiene de su niñez y juventud en el distrito de Mala? Bueno, las anécdotas serían muy largas de contestar, ¿no? No pasaríamos una tarde conversando al respecto. Pero voy a contestar lo principal. Recuerdo de mi niñez que fueron maravillosas, mis padres agricultores y yo trabajé de la mano con ellos, ¿no? Estudié la primaria aquí en Mala, creo que el colegio era 453, ¿no? Me acuerdo muy bien, ¿no? Primaria. Y de ahí, pues cuando terminamos la primaria se iniciaba el colegio secundario que lleva por nombre Dionisio Mancos Campos, ¿no? Y primero fue un colegio municipal para después ya ser un colegio nacional con el transcurso del tiempo. Y terminé la secundaria, pero yo ya tenía la intención de hacer arte. Se dice que todos los niños dibujan, me dice muy cierto. Todo el mundo, no hay niños que no dibujen. No hay niños que no malore una pared haciendo sus garabatas, ¿no? Entonces, a mí me encantaba el arte, ¿no? Me encantaba dibujar. Y tuve una gran suerte de que en secundaria, en el tercer año, vino un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Lima a enseñar arte, el profesor Arturio Flores. Y él nos traía dentro del curso unas placas de metal muy pequeñas para que dibujemos. Ya estaban preparadas, por supuesto. Él los llevaba a Lima. No sé si los llevaba a la escuela o a su casa. Pero él nos traía las planchitas que habíamos dibujado impresas en papel para que veamos de qué se trataba, ¿no? Y eso se trataba del grabado. Pero también nos enseñó pintura, modelado. Entonces, eso despertó mi inquietud por el arte. Pero mientras yo estudiaba en la universidad, las vacaciones trabajaba en la agricultura con mi padre. ¿No? Terminaba las clases y volaba a Mala, ¿no? A trabajar con mi papá. Y así terminé mis estudios, ¿no? Entonces, este... Y después, aquí en Mala, pues, los amigos, ¿no? De la promoción. Antes Mala, la verdad que daba miedo salir, digamos, de noche porque no había mucha iluminación. Hoy día, con toda la iluminación que hay, da miedo salir. Ha cambiado mucho Mala. Antes éramos maleños, maleños, maleños. Todos nos conocíamos. Todos éramos... Yo recuerdo mucho como anécdota, ¿no? Cuando salía con mi madre al pueblo a hacer compras, todo el mundo era mi tío. Y ella me decía, saluda al tío, saluda al tío, saluda al tío. ¿No? Entonces, ahora ya no, pues, ha crecido el pueblo, ha venido mucha gente de otros lugares a vivir. Entonces, los maleños ya quedan muy pocos. Los maleños netos. Y eso fue mi juventud, mi niñez, mi juventud, aquí en mi pueblo, estudiando la secundaria con los amigos de promoción, jugando la pelota y, bueno, tantos juegos que teníamos. Y siempre fuimos muy felices, muy amigos, todo lo que compartíamos en esa época, ¿no? Con un pueblo pequeño, sin mucha, ¿qué le digo? Pues, este... Buya, ¿no? Sin mucho tránsito, no caminábamos mucho para ir a las compras, ¿no? Entonces, este, y éramos muy felices. Yo fui feliz en mi pueblo hasta que terminé la carrera y ya, pues, me quedé en Lima, ¿no? Sí. ¿Qué le motivó a ser artista? Esa es una buena pregunta. Yo nunca digo que soy artista. Yo siempre digo que soy grabador. Soy un pionero, soy un amante de la obra, del grabado, de las artes plásticas. ¿Qué me motivó? Le decía anteriormente que este profesor me enseñó algo. Entonces, yo tenía la idea de hacer arte, pero también tenía la idea de hacer medicina. Entonces, había siempre una oposición, voy a llamarlo así, que era por mi bien, seguramente, de parte de mi madre, ¿no? Ella se preocupaba mucho. Y ella decía, hijo, ¿qué vas a hacer con eso? Pintando, dibujando, decía, ¿no? ¿Qué vas a vivir de eso? ¿Algún día tendrás familia? ¿Cómo vas a vivir? Y yo, pues, no, decía yo, yo tengo que hacer arte, ¿no? Pero yo me enfocaba bastante a ser profesor de secundaria de arte. Y cuando terminamos la secundaria, en el año 66, hubo un gran terremoto, que fue el terremoto de Guaraz, si no me equivoco. Y en Lima, la Escuela Nacional de Bellas Artes, su edificio se vino, gran parte se destruyó. Yo no conocía Lima, mi padre me acompañó. Y me di con la sorpresa de que no había examen de ingreso. Entonces, mi padre a él, un poco que le daba igual, ¿no? Casi no me aconsejaba, pero le daba, de repente, lo mismo que haga una u otra carrera, ¿no? Entonces, mi madre se puso un poco contenta, ¿no? Que me dijo, bueno, pues ya no hay, ¿no? Y entonces, y siempre me hago esa pregunta, ¿no? Que le digo, ¿el destino está hecho o uno construye su destino? Entonces, llego de Lima y mi madre me dice, hijo, anda a hacer las compras al pueblo. Entonces, me alcanza la lista, el listado de compras, ¿no? Y me vengo al pueblo a hacer compras. Yo vivo aquí hacia la playa, casi a un kilómetro, ahí está mi casa, hasta ahora. Y me vengo al pueblo a hacer mis compras. Y en lugar de regresar rápidamente a mi casa, me di la vuelta por todo el pueblo. Hasta arriba. Y bajé por la Panamericana. Y ahí me pasa la voz mi profesor de secundaria. Que ahorita no recuerdo su nombre, pero lo más conocido era como Toti. No recuerdo su nombre de él. Me pasa la voz y me pregunta, me dice, oye, Agapito, me dice, y cuéntame, ¿cómo vas con tu trámite del ingreso a la Escuela de Bellas Artes? Y bueno, y le conté que la escuela estaba un poco destruida y no. Y él me dice, oye, ¿y qué vas a hacer? A San Marcos le digo postular para Medicina. Me dice, mira, te doy un dato. En la Pontificia Universidad Católica del Perú hay una escuela de arte también. ¿Por qué no te vas allá? Y bueno, me vine muy contento a mi casa. A esperar a mi padre. Y le cuento esto, ¿no? Y mi padre me dice, hijo, yo no te puedo acompañar mañana porque estoy ocupado. Te ayudaré económicamente para que te vayas, llegas a Lima, tomarás un taxi y vas. Y así fue. La Escuela de Artes Plásticas estaba ubicada en la cuadra 10 de la avenida Arequipa. Llegué ahí y había un grupo de postulantes. Entré, averigüé y era el último día de inscripción. Me inscribí. Me citaron de una semana para que vaya a dar mi examen. Di mi examen y nuevamente regresé a ver los resultados y había ingresado. Ahí comienza mi carrera en el arte. Pero yo siempre con la idea de ser profesor de secundaria. Y comencé a estudiar. Y ahí ya me fui indagando, fui indagando más de qué se trataba todo, ¿no? Y conocí a un grabador, también José Carlos Ramos, que ya falleció hace poco, ¿no? Y él me comenzó a comentar, ¿no? De qué se trataba, pues, las especialidades que había ahí. Y bueno, así, seguí estudiando. Y para pasar de cuarto a quinto, necesitamos 15 de promedio. El que sacaba 15 para arriba se quedaba en la escuela a seguir arte. Y el que sacaba menos se iba a la facultad de educación a ser profesor para secundaria. Entonces yo me sobré, saqué más de 15 y me quedé en la escuela. Y un día me llamó el director, el profesor Adolfo Víterles, también, y me dijo, oye, me dice, tú eres muy bueno para las artes, así es que sigue pintura. Y comencé a estudiar pintura, comencé a estudiar dibujo y grabado. Cuando llegó un momento que él me vuelve a decir y me dice, oye, tú vas a ser un excelente grabador. Y eso me dio más ánimo por seguir, ¿no? Me dediqué al grabado y terminé mi carrera como grabador, no como artista plástico. Después me licencié y después hice mi maestría en artes y humanidades. Y trabajé en la universidad, en mi facultad. Trabajé 36 años, más 4 de estudios, 40 años de mi vida en la universidad. Terminé como decano, 6 años como decano. Viajé por gran parte del mundo y exposiciones igual también aquí en Perú y en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso ha sido mi carrera, la motivación y la carrera para hacer arte, ¿no? Y mi especialidad que es el grabado. Pero también he pintado, también he dibujado. Pero me especializo en las diferentes técnicas que tiene el grabado. A ver, ¿dónde se formó como artista? Bueno, reitero, ¿no? Mi formación ha sido en la Pontificia Universidad Católica, que empezó cuando yo ingresé como escuela de artes plásticas y después se convirtió en facultad de arte, en la facultad de arte y diseño, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Entonces, ahí tuve mi formación, ¿no? Como artista, como grabador y tuve la suerte también de tener unos profesores excelentes. Para empezar, un profesor peruano, Orlando Condeso, que fue mi primer maestro en la especialidad. Luego tuve un chileno, Víctor Femenías, un gran maestro. José Lima, un brasilero. Leda Watson, otra brasilera. Abby Groban, americana. Dan Welden, americano. Y hoy son otros más por ahí que tuve magníficos profesores que me enseñaron mucho, ¿no? Y yo siempre fui un investigador del arte en mi especialidad, ¿no? Y todo eso ayudó en mi formación artística. ¿Qué técnicas emplea en sus obras del arte y por qué? En la facultad, o desde que se inició como escuela, siempre hay mucha libertad para trabajar. Nosotros los docentes no enseñamos a dibujar, no enseñamos a hacer arte. El arte es una vocación. Cada uno de nosotros, el que tiene esa capacidad de hacer arte, lo hace libremente. Nosotros los docentes damos consejos, nada más, ¿no? Como les conté anteriormente, tuve la suerte desde el profesor Arturo Flores que me dio unos pequeños inicios del grabado. Y eso me llevó a la escuela cuando ingresé a descubrir más el grabado, ¿no? Y así, en el año 1969, fui el primer alumno de la especialidad. Y después vino otro alumno más a mi especialidad. Y egresamos en el año 72, dos grabadores, los dos primeros grabadores en el Perú. Porque el grabado, tanto en la Escuela de Bellas Artes como en la Católica, eran cursos, cursos opcionales, nada más, ¿no? Y en provincia pasaba lo mismo. Entonces, por eso que en el año 69 comienza ya la especialidad de grabado. Yo fui el primer alumno que tuvo la especialidad. ¿Cuál fue su obra artística más importante? La obra artística más importante todavía no lo tengo. No lo tengo. No sé, no. No, este, uno trabaja y trabaja y trabaja. El maestro Winterden nos decía siempre, cinco minutos de inspiración y el resto es trabajo. Y es muy cierto. Nosotros, los que nos dedicamos al arte, trabajamos mucho, casi todos los días. Para nosotros esta pandemia no nos ha afectado nuestra creación. Porque trabajamos en nuestro taller. Entonces, seguimos produciendo y tenemos que tener obra. Yo, cuando era muy joven, cuando terminé la carrera, año 72, en el 75, 72, sí, casi, 75, 74, me encargaron de hacer una carpeta de grabados para otros artistas, para otros pintores, como Cislo, Tilsa, Jercowicz, José Tola, etc., etc., etc. Y un día conversando con Tilsa Sosia, ella, le digo esto, ¿no? Le digo, estoy preocupado porque no vendo. o si vendía al año de repente vendía dos obras, dos grabados y me dice ten paciencia trabaja, trabaja algún día vendrá alguien a preguntarte ¿qué tienes para mostrar? y vas a tener obra lo triste sería que no tengas nada que mostrar ¿no? y el que viene a comprar tu obra no te va a poder comprar porque no tienes nada y eso se repitió dos veces dos veces se repitió en mi vida esos consejos que me dio Tilsa Zuchia pero claro, lo que pasa es que el grabado en Perú no es muy conocido cuando yo estudiaba grabado muchas veces me preguntaba ¿qué estudias grabado? me decían que grabas carteras, correas grabas discos lo que pasa es que si usted camina por Lima o aquí en Mala seguramente va a haber un monumento y eso es una escultura ¿no? de repente encuentra por ahí un cuadro y es una pintura pero un grabado no, no hay ¿no? entonces un poco este es una técnica que no es muy conocida y por lo mismo a veces mucha muchas este gente que le interese el arte no adquieren algunos ponen el pretexto porque es papel está impreso sobre papel pero son papeles especiales bueno, ahora hay papeles especiales son papeles libres de ácido hechos de puro algodón ¿no? y el grabado no se malogra ¿no? los grabados tienen años ahí están igualitos ¿no? entonces este eso es mi mi desarrollo de mi obra en esta técnica del grabado que tiene muchas modalidades ¿no? tiene por ejemplo la litografía que es una una técnica que se trabaja sobre unas piedras especiales lito piedra grafía escritura esta técnica vino aquí al Perú a fines de 1800 todo lo que se hace en offset perdón todo lo que se hacía antes en estas piedras se hace bien offset todo después tiene el intaglio que son trabajos en metal que se corroe con ácidos la silografía que se trabaja en planchas de madera la serigrafía que son los estarcidos que algunos lo usan para hacer los polos pero nosotros lo usamos artísticamente ¿no? después la colografía que se trabaja en una matriz de cartón y así hay infinidades de técnicas que uno va aplicando cuando hace la obra ¿no? mientras uno crea la obra la obra se va desarrollando mientras uno lo realiza ¿no? no es que yo digo voy a hacer esto y así va a terminar no empieza con un dibujo y se va desarrollando se va desarrollando muchas veces tarda un mes dos meses tres meses hasta poder concluir la obra ¿cuáles son las principales exposiciones colectivas o individuales en las que ha estado presente? bueno mencionarles sería muchas muchas exposiciones ¿no? en Perú bueno exposiciones en provincia y en Lima en provincia por ejemplo en Arequipa en la Alianza Francesa exposiciones con conferencias ¿no? después en Tangna en Ayacucho en Piura en Trujillo y en el extranjero pues en Estados Unidos etcétera etcétera ¿no? en muchos lugares he tenido la oportunidad de participar en exposiciones ahora la principal desde fuera del país es participar en las bienales que son concursos internacionales que se realizan cada dos años ¿no? entonces en estas exposiciones en estas exposiciones en estos concursos participan grabadores de todo el mundo ¿no? los museos a veces recaban ¿qué le digo? cinco mil diez mil obras y ahí hacen una selección y dicen bueno el museo solamente va a poder mostrar quinientas obras el resto lo eliminan entonces yo he tenido la oportunidad de participar en cinco en cinco bienales en una trienal ¿no? donde pues el hecho de que a uno le seleccione para colgarlo en la sala ya es un logro bastante amplio y tu obra tu cuadro te lo cuelgan al lado de un grabador es famoso ¿no? te mandan los catálogos y eso pues es un crédito para nosotros los que nos dedicamos en este caso al arte especialmente en el grabado ¿qué opina sobre el valor que le da al artista peruano? en Perú el artista peruano no tiene mucho reconocimiento lamentablemente lamentablemente ¿no? hay una casa de la cultura hay un ministerio de la cultura hay un ministro de la cultura y al arte no le dan importancia no le dan y a pesar que un pueblo o un país sin arte no tiene cultura ¿no? lamentablemente en otros países sí ¿no? en otros países el gobierno se preocupa por el arte por apoyar a los artistas ¿no? acá los materiales para desarrollar la obra son carísimos son carísimos ¿no? entonces muchas veces hay que utilizar papeles corrientes o tintas corrientes ¿no? porque una tinta importada de un cuarto de kilo está más o menos 40 dólares 50 dólares un papel para imprimir una obra 10 dólares 20 dólares ¿no? entonces es carísimo ¿no? y pues lamentablemente vuelvo a decir en el Perú el artista no tiene un reconocimiento importante sobre todo el artista plástico más que nada ¿cuál sería el mensaje que dejaría al pueblo maleño en su bicentenario de creación política? es así como también en el Perú en nuestro país siempre creo que todos particularmente yo tenía siempre una gran esperanza que el bicentenario sea muy diferente lamentablemente no ha sido así en un pueblo como el nuestro la verdad que yo vivo en Lima cuando vengo vengo a mi casa a mi chácara que tengo acá y estoy ahí casi con la pandemia no frecuendo el pueblo ¿no? y no veo nada en este momento alusivo al bicentenario de Mala no sé no sé si habrá algo no estoy enterado ¿no? entonces cuando justamente me invitaron para hacer esta muestra la verdad que me encantó dije que bueno que bueno que sea algo y que puedan apreciar el arte ¿no? aquí en el colegio que agradezco mucho este mi mensaje sería a las autoridades de Mala que se preocupen por la cultura que se preocupen en tener una buena biblioteca para los estudiantes ¿no? y que se preocupen por ver qué hacen sus egresados en el arte aquí hay dos alumnos más que fueron perdón dos artistas más pintores que fueron mis alumnos uno es José Alcalde y el otro es Milton Alcibiades muy buenos pero en el pueblo seguramente que no se sabe nada ni de mí ¿no? no tampoco ¿no? entonces este yo dejaría ese mensaje las autoridades del pueblo deben de preocuparse mucho por no solamente por el arte por la cultura en general nuestro pueblo deja mucho que desear a mí me da pena mi pueblo me da mucha pena ver cómo se encuentra hoy día no veo que progresa no veo que progresa cambiamos de alcaldes todos prometen como todos los políticos pero a la hora de la hora no hay nada nada importante se hace por el pueblo ¿no? y es lamentable realmente ¿no? como lo vuelvo a repetir yo siempre he dejado el nombre de mi pueblo en alto siempre digo que visiten mi pueblo pero a veces pues digo no pues no mi pueblo debe estar ¿no? ya hoy en día muy diferente debe ser un pueblo acogedor el cual no es así ¿no? entonces las autoridades tienen que preocuparse por la cultura en el pueblo de esta manera damos por terminada esta linda entrevista al magister Alberto Agapito Aburto muy agradecida por darnos a conocer su gran trabajo que usted realiza y muchas gracias 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 Gracias.